Ya que andamos centrados, vamos a un primer análisis por encinita de la próxima legislatura. Podemos concluir que Alfonso Durazo podrá cambiar la Constitución y hacer lo que quiera. De entrada, tiene 22 diputados, entre los de Morena y sus aliados del PT, Verde, Nueva Alianza y PES. Pero por si la víspera se saca el día, a la buena o a la mala, tenemos que sumarle al menos los dos del PRI, con lo que tendría 24 de 33 a su favor. ¿Por qué los del PRI? Muy sencillo, si el pato Natalia Rivera se pone en picudos, le sacan los expedientes o trapitos a Claudia y a sus colaboradores. Y como cuando huele a pacto, camina como pacto y hace como pacto lo más seguro es que sea pacto, pues esto no será necesario. Durazo tendrá, pacto libre. Salud.